Cubia Te amabasabas en la frente Todo el panorama era viviente Juntos caminábamos por el parque Te detenía un instante No dejabas de abrazarme Sabí que despertabas a mi lado Observando tu cabello y tus ojos claros Que esta pesadilla no había pasado Y que el vacío en mi interior Ya se había marchado Luego desperté Me di cuenta que en tu gusto yo lo imaginé Y la hora que cometí sigue doliéndome Esta parte es lo que siento que no sé qué hacer Es que no puede ser Todo lo recuerdo como si hubiera sido ayer Y el aroma de tu cuerpo se clavó en mi piel Y disimulando suencia no me sale bien Sé que lo puedo arreglar Dame una oportunidad Y lo voy a solucionar Estamos cumpliendo el mundo Seguí que despertabas a mi lado Observando tu cabello y tus ojos claros Que esta pesadilla no había pasado Y que el vacío en mi interior Ya se había marchado Luego desperté Me di cuenta que en tu gusto yo lo imaginé Y la hora que cometí sigue doliéndome Es tan fuerte lo que siento que no sé qué hacer Es que no puede ser Todo lo recuerdo como si hubiera sido ayer Y el aroma de tu cuerpo se clavó en mi piel Y disimulando suencia no me sale bien Sé que lo puedo arreglar Dame una oportunidad Y lo voy a solucionar Y lo voy a solucionar Y lo voy a solucionar Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido